Bueno, voy a comenzar a platicarles cómo ha sido estos tiempos sin mi esposo en la casa y hablarles un momento de cómo ha sido este huracán. Y estoy sobreviviendo. Estuve en una pequeña depresión de unos cuantos días. Le di muchas gracias a Dios porque sentí como que miraba... ¡Hola, qué tal! Un placer que estén aquí en la hora del chisme donde se alma el sandungueo, que siempre es en la cocina. Dime que no, que dime que en tu casa el chisme no se monta en la cocina o en el comedor. Así que te doy la bienvenida aquí a mi casa, a mi cocina a la hora de las pláticas con Hasmin y el chisme. Si eres nuevo en este canal, yo soy Hasmin. Gracias por entrar, siéntate, júntate aquí con toda la familia que ya ellos entran por la puerta, se sientan y ya ni preguntan. Y quiero que tú seas parte también de esta familia suscribiéndote. Búscate tu agüita, tu juguito, tu vinito, tu traguito, lo que sea que tú le entres porque cuando la plática se pone buena, un traguito siempre cae bien. Voy a comenzar a platicarles cómo ha sido estos tiempos sin mi esposo en la casa. Voy a contestar preguntas que me han hecho en Instagram, esa familia hermosa de Instagram. No dejen de seguirme, vayan por Instagram. Y hablarles un momento de cómo ha sido este huracán, porque la verdad que no ha sido fácil. Para los que no son muy conocidos de la historia en este canal mía, de mi esposo, mi familia y todo eso, nosotros llevamos juntos unos 18 años, casados unos 16 o 17, algo así. Y pues mi esposo es militar, no está, está deploying. Y hemos tenido una separación ya bastante larga y todavía faltan unos mesesitos más. Que mi esposo no esté en casa ha sido una situación un poco complicada para mis hijos, ya que ellos son muy apegados a papá. Ha sido muy complicado el que no tienen como que ese support. Somos una familia muy unida, pero muy unida. Entonces yo cumplo un rol y mi esposo cumple otro rol en la vida de ellos. Entonces yo estoy cumpliendo mi rol y estoy tratando de tapar los baches y los huequitos de Alejandro, ya que no está. Y adicional, pues cuando llama y no sé qué, a veces no es para contarles todo lo que les ha pasado. Porque ellos tienen sus vidas trágicas también o dramáticas, no sé qué. En su pequeño mundo son cosas grandes para ellos y tenemos que prestarles atención y todo eso. Y eso complica la atención todo, lo pone como que un poco más complicado. Yo sufrí muchísimo cuando Alejandro se fue. No es la primera vez que Alejandro se fue. Yo me he despedido de Alejandro para ir a guerras, para ir a lugares en conflicto, para ir a lugares por casi un año. Han sido muchas separaciones por todos estos 15 años de vida militar. Y entonces cuando Alejandro se fue, esta vez que tenía ya tanto tiempo sin irse, fue muy difícil. La verdad que sí, fue muy difícil. Porque me doy cuenta que Alejandro es una parte esencial en mi vida. Él es el que me soporta. Mi amor, porque esta mujercita no está fácil. Él es el que me soporta, él es el que me aguanta, él es el que me aconseja, él es el que me añuña. Él es mi mejor amigo. Y cuando tú tienes eso todo el tiempo acá, ya, que para donde quiera que voy, nos vamos juntos, lo que sea que planeamos, son dos cabezas pensando. Resolver problemas, resolver situaciones, hacer las cosas porque sí, por fun. Al final del día, el cariñito, la cosita, la atención, todo eso es como que más divertido cuando es en pareja. Y al no tenerlo, pues no te voy a mentir que fue difícil, me preparé antes, pero como fue justamente pasando navidades, fue una situación como que, eh, fiesta, la pasamos en familia, esto, que chévere, pum, me voy. Es como que, ah. ¿Cómo lidiar una casa sin el esposo en cuanto siempre estás acostumbrado a que él está? Pues mira, el primer día, literal, me la pasé en mi cama. No me salí de la cama, yo creo, para orinar y hacerle comida a Adrián, porque los otros se defienden. Estuve en una pequeña depresión de unos cuantos días en cama. Yo soy de las personas de que, ya se los he comentado antes, hay veces que hay que coger un pequeño duelo de lo que sea. De que hasta no pudiste, no sé, comprarte algo que querías comprar o que no pudiste hacer algo que querías hacer. Hay que coger su pequeño duelo, ya sea de la manera en la que tú quieras coger el nivel del dolor que tengas. Pues yo me quedé en mi habitación como por dos días. Pero soy de las personas de que cuando ya pasaste el duelo o cuando ya tienes que tener responsabilidades, cosas que hacer, Hey, wake up, vamos, seguimos. Y eso hice. Me tomé mi tiempo, mis hijos también. La casa parecía un velorio. Fue bien aburrida, bien triste, bien... Y todos empezamos a seguir la rutina como mecánicamente. Hay que ir a la escuela, hay que hacer tareas, hay que limpiar, hay que grabar, hay que hacer esto. Pero todo era como un silencio, como que ya no queríamos ir a comer, no queríamos salir, no queríamos hacer nada. Fue una situación un poco difícil en la que me tuve que amarrar fuerte y decir, Hey, aunque te duele o aunque te sientes diferente, hay tres niños que te están esperando. Hay tres niños que hay que sacar pa'lante y hay que sacarlos como que de esa bajada en la que iba. Entonces tomamos la decisión así. Lo teníamos, queríamos hacerlo en el mes de diciembre y noviembre, pero estaba so loud, horrible. Y era irnos a unas montañas que hay aquí cerca. Ahí está, donde yo vivo. Es un área súper popular para esquiar y ver la nieve y hacer muchas actividades con la nieve. Y de repente, creo que fue Dios, cuando estábamos más ahogados en nuestras propias tristezas, busqué, hice booking y me dio la notificación en el email de que se abrió un espacio, lo compré y nos fuimos. Siento que nos ayudó muchísimo porque al salir de la rutina mecánica que estábamos creando de hacer las cosas por hacerlas, porque pues había que hacerlas, rompimos eso. Y fue bien divertido, nos sentíamos raros porque a pesar de que soy muy independiente, que yo hago muchas cosas, este sin mi esposo o soy bien decidida y muy, este, digo, siempre uso esa palabrita como para motivar a otras mujeres, pero muy empoderada, podríamos decir. A la misma vez, soy muy dependiente de mi esposo. Fuimos a comer sushi, fuimos a muchas actividades y cosas que había. Siento que pude romper con eso que se estaba querriendo, que no sé ni qué nombre darle, que era como una tensión de tristeza, de que no es lo mismo. Porque es como, somos tan unidos que cuando falta uno, como que ya el reloj no está funcionando igual. Esa amanecilla se salió, esa piecita. Seguimos trabajando, dándola ahora, pero como que no está funcionando igual. Entonces, todos los estábamos sintiendo en la casa, hasta los animales. Irnos y tomar esas mini vacaciones, nos quedamos unos cuatro días, fue fantástico. No desconectamos, no grabé blog, no publiqué casi nada. Al transcurso del regreso ya estábamos como con más vida, más alegría. Nos sentíamos como que, you know, a pesar de que estamos viviendo este cambio, una de nuestras piezas no está, podemos hacerlo. Ese viaje fue como que, you know, puedes hacerlo. Y pues regresamos con todo el powder. Los muchachos ya estaban más animados, ya querían ir afuera a jugar, aunque hacía frío. Aquí el frío no se ha ido todavía. Querían ya jugar patineta, montar bicicleta, ir para el trampolín. Ya querían ir al mall, ya querían ir a comer afuera, querían ya hacer más cositas. Empecé yo a llevar la casa, ¿verdad? Y a hacer las cosas que Alejandro hace, como el balbero. Llevar al perrito al grooming, hacer esas diligencias. Y a darle cariño a la casa. Y ahí vinieron los proyectos. Ustedes vieron que, por ejemplo, comencé con el proyecto de la sala. Y yo siento que ese fue uno de los proyectos que como que me animó más a, you know, la vida está cambiando, pero vamos a seguir. Y por eso vieron que, por ejemplo, pinté la sala, puse cortinas nuevas. Y en todas esas cositas, Alejandro generalmente me ayuda. Pero ustedes saben que también yo, a veces, me facilita las cosas de que me pone todos los materiales ahí. O me dice cómo hacer algunas cosas, o cómo solucionar. Pero yo hago todo eso feliz. Porque a mí me encanta como que sea bien creativa y bien, este, ser bien útil, ¿verdad? Y el primer proyecto que hice fue la sala de allá. He recibido el mío y pinté, puse cortinas nuevas, que usé mi taladro y toda la cosa. Quité cuadros, moví toda la sala, saqué sillas, puse sillas nuevas, cambié mesas y todo eso. Y me quedé como que... Y saqué, puedo hacerlo, mi amor. Es que las chicas que están acostumbradas a tener siempre a su esposo al lado me entenderán que, la verdad, por más que sabemos que tenemos dos manos y dos piernas y un cerebro y podemos hacer todo, a veces nos sentimos inútiles porque siempre hay alguien que nos está ayudando o que lo hace por nosotras. A eso es el punto de que yo como que, ¡Ey, lo puedo hacer! Así que no me juzguen, no digan como que, mira, esta babosa se cree que no puede hacer nada. Pero son muchos años con ese señor ahí facilitándome la vida porque le gusta. Así que cuando hago esas cosas me siento muy bien, me siento muy feliz y muy útil. Entonces el próximo proyecto que hice fue en la sala. Ya no fue gran cosa en el family, pero allá pues moví también, cambié mesas, cambié muchas cosas y esas cosas a mí me encantan, me llenan. Pinté una mesa acá, ya les digo todos esos videos a ustedes y el último proyecto fue esta cocina. Tuve un poquito de miedo. Yo ya lo había platicado con Alejandro y lo platicábamos y lo platicábamos. Ya saben que nos limitaba muchísimo el hacer cambios drásticos en la casa porque tal vez no mudamos, tal vez sí, tal vez no. Esas cositas nos limitaban, pero yo estaba como que decidida de que donde estás sea tu lugar de renta o tu lugar donde vives o el lugar momentáneo donde estás. Es tu lugar, es el lugar donde estás compartiendo con tu familia, el lugar que le estás dando amor y estás pasando momentos bonitos. Entonces tomé la decisión y le dije a mi esposo, porque nosotros podemos hablar por teléfono de vez en cuando, cuando el tiempo a él le permite y cuando tiene también servicio porque está literalmente al otro lado del mundo. Entonces hablé con él y le dije, ya él sabe lo que íbamos a hacer, pero simplemente dije, ok, ya lo voy a hacer. Este, de cómo me he sentido, me he sentido muy sola, me he sentido muy, muy, muy sola. A pesar de que, por ejemplo, mis hermanas me llaman todos los días, todos los días tengo cuatro hermanas y una mamá, que es otra, como otra hermana. Todos los días me llaman, todos los días hablamos, todos los días estamos en comunicación. Pero sí, uno se siente sola. Tengo varias amiguitas que me llaman para ir a desayunar, me llaman para ir al brunch y todo eso. Pero cuando te acuestas todos los días sola, cuando te levantas todos los días sola, sin un adulto, porque mis niños son niños, no es lo mismo. Y me mantengo muy ocupada con todas las cosas que hay que hacer en la casa y todas las asignaciones y todas las tareas y resolverle los problemas a ellos y sacarlos a salir y entretenerlos y que lavar ropa para tanta gente. Siempre estoy ocupada, siempre tengo la mente bien ocupada, siempre tengo mucho que hacer y más el trabajo, ¿verdad? Sinceramente es un tiempo de enseñanza, un tiempo de madurez, crecimiento. Sentirse solo es un sentimiento muy feo. Los otros días pasó una tormenta. Venía para acá, mi amiguita me mandó un mensaje y me dijo, mira, viene una tormenta bien fea, ponte a recoger y todo eso. Los de Instagram vieron ese lío. Y cuando estábamos los niños y yo recogiendo todo afuera, pues otra vez sentí el sentimiento de, ay, yo espero que nada pase, estamos solos, bla, 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 bla. Y apareció el esposo de mi amiga y él rápido empezó a desmontar el trampolín, empezó a ayudarnos a mover cosas y al ratito llegó ella porque los dos trabajan, tienen a sus hijos, tienen cosas que hacer y vinieron por separado como que a darnos ese apoyo, esa atención y se sintió tan bonito. Le di muchas gracias a Dios de tener ese support, ese apoyo y no me lo esperaba. Le di muchas gracias a Dios porque sentí como que mira, papito Dios, aún así estás muy pendiente a sus hijos, no les suelta la mano. Y me sentí querida, me sentí como querida principalmente por Dios. Bien bonitos ellos, bien bonitos y no tenían por qué hacerlo. Ellos tenían cosas que hacer también y vinieron acá a ayudarnos y eso. Y él diciéndome cualquier cosa, nos llamas, cualquier necesidad, cualquier cosa que pase, vamos a estar pendiente al teléfono y no sé qué. Y eso me hizo sentir más segura. Gracias a Dios no pasó nada. Toda la noche fue horrible. Tú escuchabas las ventanas, una cosa, pero gracias a Dios no pasó nada. Este no es mi primera vez, pero no deja de doler. Y siento que lo peor es como la soledad y ese silencio por dentro de que no es lo mismo. Cuando tú tienes a alguien todo el tiempo contigo, de repente no está. Y sé que ese sentimiento tal vez los conozcas. Quiero darle las gracias a todos ustedes que están muy pendientes a mí. Muy pendiente a Alejandro que cada vez que él publica algo, que por fin pudo publicar algo, ustedes le están comentando, le están dando su porreo también porque él no la está pasando tan bien. Que digamos, no está de vacaciones. Él siempre me dice que ustedes le mandan cositas bien bonitas, mensajes bien bonitos. Así que les doy muchísimas gracias a ustedes por apoyarme, darme support, decirme you can do it. Porque hay muchas mujeres que cuando ven que estoy entretenida haciendo algo aquí en la cocina, que hice un proyectito, ustedes dicen you can do it, lo puedes hacer, muy bien, la verdad. Y eso me motiva muchísimo más que tengamos esta comunidad tan bonita. Hasta aquí voy a dejar el video porque no lo quiero hacer como que tan largo, pero quería compartir esto con ustedes. Si quieren algún tema que quieren que hable en un próximo video, por favor, díganmelo aquí en los comentarios porque ya saben que las pláticas con Jasmine acaba de abrir. Esta sección lleva años, pero la abandoné como por dos años, así que vamos a abrirla de nuevo. Y eso sería todo por el momento. Les dejo todo mi cariño y todo mi amor y será hasta el próximo video, que creo que sería el jueves o el viernes. Les quiero un montón. Bye, bye. Tres, 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 tres. Gracias por ver el video.